Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Eduardo Contreras Lagos. Buenas noches. Vamos a inicio al sorteo nuevo Quino 5, número 3024, de fecha 12 de agosto de 2013. Se inicia la extracción de balotas. Ouse. Venimos. Venimos. 3 y 4 20 horas 5 32. De esta forma finalizamos el sorteo nuevo Quino 5 número 3024 de fecha 12 de agosto de 2013. Buenas noches.